mis amigos y amigas muy buenas noches a todos espero ya hayan tenido un hermoso y bendecido día aquí ya son ahorita las 11 de la noche y hasta ahorita estoy teniendo tiempo de ponerme a hacerles el vídeo para mi canal porque aquí que creen aquí abajito de donde tengo la cámara grabando estoy tratando de subirles un vídeo para el canal de la chiclecito que es mi hijita que por cierto ya le cambié el nombre porque nunca lo encuentran porque estaba en inglés y era toda una palabrota pero ahora para que ya sepan ustedes el canal de la chiclecito se llama compras con mayita mayor así que mis amigas recomiéndenme pásenselo a sus comadres pásensela a sus amigos a sus amigas a todos para que vayan de compras conmigo así de que les platico les traigo muchísimas cosas que platicar hoy es tanto lo que ha estado pasando mis amigas acuérdense que les dije vamos a hacerle un cale porque quiero saber si esto va a valer la pena aventarse uno pues como les he dicho quería encarredar la carretita y me empecé a empujar la carretita empecé a empujar la carretita ustedes juntas conmigo y amigas que se encarreda la carretita y se encarredó tanto que de repente dijo que alto alto esto si está funcionando los pedidos están sobre pedidos sobre pedidos sobre pedido así que mis amigas resigan me recomendando compras con mayita mayor espero y si se me viene el trabajo muy grande encima poderlas atender a todas hacerle cita y a la mejor no sé veremos a ver qué arreglamos más adelante o a ver cómo acomodamos todo esto pero van a cambiar muchas cosas en primera ya les dije esta feta no subió los precios esa es una en segunda mis amigas tenemos que tener una seria plática porque me estoy dando cuenta acuérdense que les dije iba a ser un cale hicimos el cale y me estoy dando cuenta que como les empiezo a contar el tiempo cuando ya estoy ahí en la tienda hay veces que me tomo pues 15 minutos 20 minutos para irme a la tienda llegar a la tienda empezamos a hacer nuestras compras les empiezo a contar su hora de compras y terminamos de hacer la hora de compras y luego me tengo que quedar en la línea unos que 20 minutos en veces al terminar de que me hagan toda la compra completa hay veces hasta media hora ahí y si hay línea pues más tiempo así que si vamos a tener que cambiar un poco de cositas como yo les dije yo voy a tratar de dar los mejores precios pero estoy tratando de hacer todo eso esto de empezar como quien se puede decir una compañía pequeñita de compras personales para ustedes es muchísimo trabajo mis amigas cuando me lo vente encima nunca creí que iba a ser así pues como pueden ver mi casita súper pequeña pero miren ahí en este sofá está una compra acá en este sofá esta otra compra en este abajito de conmigo esta otra compra y tuve que cancelarle a dos muchachas porque la verdad estaba sintiendo como donde voy a meter todo esto que es lo que voy a hacer me tengo que enfocar en unas cuantas al tiempo así que como pueden ver se fue como pueden se me fueron las vacas se fue se fue todo el mundo de vacas juntas y me quedé en blanco simplemente que vamos a tener que volver a arreglar todo y otra cosa que aquí en eeuu cada vez que hace uno un negocito todos quieren su su tajadita así que el ir es que viene siendo el gobierno de los taxes o de los impuestos aquí en eeuu también va a querer su tajadita así que voy a tener que empezar como quien dice me tomé estos días porque estaba acomodando todo esto mirando la computadora buscando buscando información hasta que me di cuenta de qué es lo que tengo que hacer como tengo que empezar como quien dice agarrar un nombre para esta pequeña mini chiquitita compañía que estoy tratando de empezar a hacer como puedo abrir una cuenta de banco donde ustedes puedan depositar de méxico porque ya ven que eso de andar que que 20 dólares aquí digo 20 dólares 50 dólares de depósito y luego que otra vuelta a otra vez al western union porque alguien más ya depositó y luego otra vuelta para poderles dar su total así que tenemos que organizarnos y tenemos que hacer muchos cambios en todo esto porque si no no vamos a funcionar me voy a volver loca este día amigas toda la semana trabajé en la ross y toda la semana tuve casi una compra o dos compras por día ya hoy envié una para california y luego había llevado dos el lunes a esta feta y luego se me vinieron estas encima y luego a las otras dos que les cancelé así que mis amigas discúlpenme yo sé que les he tenido un poco abandonadas aquí en el canal así que tenemos que organizarnos bien organizadas para empezar a hacer todo esto pero sin tanta corredera porque si no se les va a volver loca la mallita y al rato no la van a encontrar de que van a andar vagabunda por ahí de tanto que ha pensado es mucho lo que tenemos que acomodar ok una cosa todas las que han comprado conmigo si ustedes pueden mis amigas me pueden dejar un como se puede decir como un review en youtube en youtube en facebook a lo mejor en los comentarios de youtube de cómo les fue sus compras y quedaron satisfechas cómo fue el servicio que les di acuérdense que yo siempre siempre les voy a tratar de buscar el mejor precio como hoy que me fui de compras con una amiga y fuimos y quería camisetas de manga larga para su esposo y encontramos muy chiquitas era quería slim pero encontramos unas por 20 dólares y en eso ya las habíamos agarrado como dos o tres camisetas cuando se me prendió el foco tenemos que ir primero siempre me las llevo a la sección de descuentos que ya está descontada para ahorrarles a ustedes el dinero así que mis amigas siempre voy a mirar por el bienestar del bienestar de su dinero el bienestar de ustedes les voy a tratar de agarrar los mejores precios voy a tratar de siempre avisarles en cuanto haya descuentos en todos los diferentes departamentos en ross ahorita como les dije hay muchas que las he tenido que decir que no puedo ir a comprar pieza por pieza como muchas me han estado preguntando mayita me puedes comprar unos tenis de este color unos tenis de esto o una mochila de este tipo y la verdad ahorita con todo esto que estoy haciendo no tengo el tiempo de andar yendo por digamos 50 diferentes cosas andar buscando en la tienda porque ahorita me estoy enfocando pues estoy estoy tratando de nadar en el agua y si me está viniendo más agua encima y pues siento que ahorita es me estoy como quien dice inundando de demasiado así que tenemos que organizarnos ok pero no se me desanimen todas las que me han preguntado que si vamos a mandar para costa rica creo que era no 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 colombia si lo vamos a hacer mis amigas pero espérenme espérenme tengan de paciencia mientras tanto siéntense y échense los videitos de la ross que les tenemos siempre y cuando esté muy internet nos nos trabaje y porque ahorita tengo horas ya con este internet que no me quiere subir el vídeo pero por mientras mis amigas las invito miren todos los vídeos que ustedes quieran eso me ayuda bastante a mí ustedes saben esto poco a poco se ha convertido en un negocio y de repente no sé qué pasó pero se nos vino el trabajo encima así que mis amigas vamos a ser pacientes y acuérdense acuérdense que cuando les acomode yo los precios no es porque se agacha ni mala onda sino porque yo estoy mirando que me estoy gastando muchísimo tiempo como les digo en las manejadas en en estar en línea en estar haciendo la compra y luego en venir eso no es todo es llegar a uno aquí y empezar a llenar papeles para para aduanas acomodar la mercancía así que mis amigas yo pienso que es justo pues es justo y les voy a poner el precio a lo que sea justo para todas así que tengo mi mi grupito de asesores que me me dan consejos ustedes saben que tengo un súper súper hermano y una súper cuñada que siempre siempre me han dado consejos gracias al eterno que ellos tienen mucha experiencia en todo esto de cómo formar un negocito así que esos son mis dos asesores más o menos ya me senté hoy con ellos ya hablamos y pues tenemos que organizar bien o tengo que organizar bien esto aunque hoy cuando estábamos llenando papeles de repente cuando voy mirando ya mi hermano ramón ya tenía su nombre y puesto y soltamos la carcajada los dos de que ya ya él también se estaba incluyendo ahí pero pues bueno a lo mejor después a lo mejor si vamos a ocupar la ayuda de diferentes personas verdad pero pues mis amigas así que esperen el vídeo donde les voy a hablar de todo esto cuánto vamos a donde les voy a enseñar los precios de esta feta les voy a enseñar los nuevos precios de nosotros les voy a enseñar todo 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 y voy a hablarles y este vídeo se lo voy a poner mero enfrente del canal de compras con mayita acuérdense compras con mayita y el de mayita mayor también les voy a seguir subiendo ross y les voy a seguir subiendo de mi vida aunque nadie mira casi los vídeos que hago cuando estoy nada más hablando de cosas si miran si se van al canal y miran los views o las vistas de vídeos de ross y miran las vistas de cuando cocino o cuando me voy por ahí de parranda con mi familia o lo que sea es bien como quien se puede decir no se comparan las vistas de una cosa a la otra mis amigas las voy a dejar ir porque todavía tengo bastante trabajo que hacer y tengo que seguir esperando que este vídeo se termine de subir al internet para lo conseguido subirles este las quiero mucho que descansen las miro hasta mañana besitos a todas adiós y todos